Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandro Ramírez para presentar la información internacional en la que sobresale el despido del director de la Oficina de Investigación Federal, conocida como el FBI. Y es que el presidente estadounidense Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, quien estaba a cargo de investigar los posibles lazos de la campaña del ahora mandatario con Rusia durante la contienda electoral. Por sorpresa y a través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump ha informado de la destitución del director del FBI, James Comey. Un despido que se produce después de que Comey asegurara ante el Congreso la semana pasada de manera errónea que Juma Bedín, antigua asesora de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, había reenviado cientos y miles de correos electrónicos, algunos de los cuales contenía información clasificada al ordenador portátil de su marido, unas afirmaciones que resultaron incorrectas. Algunos demócratas y la propia Clinton han culpado a Comey de su derrota en los comicios por volver a elevar dudas sobre su manejo de la información a pocos días de la cita electoral del 8 de noviembre en la que se impuso finalmente el republicano Donald Trump. En su comparecencia ante un comité del Senado, Comey aseguró sentir náuseas al pensar que su investigación a Clinton pudo impactar en el resultado de las elecciones, pero defendió su decisión de reabrir las pesquisas cuando quedaban tan solo 11 días para los comicios. Ahora el FBI busca un nuevo director tras un despido que se ha basado en recomendaciones, según afirma la Casa Blanca, del vicefiscal general Rod Rosenstein y el fiscal general Jeff Sessions. Enlazamos vía Skype con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América, quien se encuentra en Nueva York, a quien saludamos para ampliar el panorama político generado por la destitución de Comey. Hola, ¿qué tal Celia? Es un gusto saludarte y contar con tu intervención en esta entrega informativa de CB24. Muy buenas tardes, así es, realmente es algo que tomó por sorpresa no solamente a los estadounidenses, pero también inclusive al mismo director del FBI, James Comey, quien recibió la noticia por sorpresa y se enteró cuando estaba en Los Ángeles durante una reunión con miembros del FBI en esa ciudad y vio en la televisión que el presidente de los Estados Unidos lo había despedido de su cargo, el cual había sido puesto allí por el presidente Barack Obama y que normalmente dura alrededor de 10 años, él todavía tenía 6 años que debería, por lo menos podría seguir cumpliendo, es la primera vez que vemos que esto suceda de una manera tan rápida, solamente hay una ocasión anterior en la que se ha despedido un fiscal, pero lo que sí se cuestiona es el tiempo, las razones y qué está detrás de este movimiento de la Casa Blanca que los demócratas aseguran es parte para encubrir hasta cierto punto la posibilidad de que exista una conexión entre miembros de la campaña de Donald Trump, la Casa Blanca y el gobierno ruso. Celia, la Casa Blanca ha enfatizado que esta destitución de Comey se debió en gran manera a la pérdida de confianza por parte del pueblo estadounidense. ¿Te parece que esas afirmaciones dadas hoy por el vicepresidente Pence realmente se refieran a la pérdida de confianza de Trump y su equipo y que hablar de pérdida de confianza de Estados Unidos sea una manera conveniente de mostrar el despido ante la opinión pública? Realmente esto de la pérdida de confianza es algo que ya veníamos experimentando, en especial después del intento de Rusia de entrar e influenciar las elecciones estadounidenses, pero es un tema que ha sido controversial en especial cuando se trata de James Comey. Hace ocho meses él salió en una conferencia de prensa, anunció que estaban reabriendo la investigación contra Hillary Clinton. Esto se dio diez días antes de la elección y desde luego que esto ha generado muchísimas críticas por parte inclusive de la misma ex candidata quien lo acusó a él de haber impedido que se convirtiera en la presidenta de los Estados Unidos. Pero en este momento el problema real de esta falta de confianza es que la administración prena a James Comey cuando ha asegurado que había una investigación contra algunos miembros de la Casa Blanca, por lo menos quienes trabajaron en el proceso de transición. Y ahí es donde realmente hay dificultades para poder llegar a un punto en el que se pueda establecer un nuevo director del FBI y quién podría estar encargado de una investigación que sea imparcial y no política. Celia, justo te iba a comentar eso. Comey afirmó hace casi un año, fue el 7 de julio del año pasado, que había sido republicano pero que no se iba a registrar como tal por más tiempo. ¿Qué tan difícil podría ser encontrar a un candidato que sustituya al frente del FBI que tenga una independencia política en un país que actualmente está tan polarizado? Bueno, es muy difícil y esto es algo que como aseguran los estadounidenses no pasa en este país. Normalmente un político no despide a un jefe de una institución como el FBI porque desde luego que hay una separación inmensa y también existe una división entre los poderes, pero es muy difícil que un político, alguien que esté asignado a una posición como director del FBI que tiene que ser puesto allí por el mismo presidente vaya a ser imparcial o por lo menos sea visto como imparcial y ahora esto será algo difícil para lograr confirmarlo en el Senado y el Congreso, que es algo que tienen que hacer antes de que una persona pueda llegar allí. Es por eso que demócratas y algunos republicanos están pidiendo que se genere una figura que en el pasado ha existido, que es la figura de un fiscal o de un grupo de personas que estén encargadas de una investigación completamente independiente. Ya lo hicimos en el pasado durante la época de Richard Nixon, así como se hizo durante el principio de la administración del presidente George W. Bush cuando se creó una comisión independiente de investigación para analizar el 11 de septiembre. Esa sería hasta el momento la única opción, pero no se espera que el presidente Trump respalde ninguna de estas opciones. Entonces, ¿sí crees que esta destitución va a fortalecer a ese bloque que está pidiendo una investigación independiente? Podríamos ver un fortalecimiento de aquellos que están dudando acerca de la presidencia de Trump y es algo que los demócratas están buscando de alguna manera dejar sentado. El mismo senador de Nueva York, Chuck Schumer, salió el día de ayer para decir que ellos no ven con buenos ojos lo que está sucediendo. Algunos republicanos se han manifestado, en especial el senador de Arizona, John McCain, dijo que hay que ir más allá, investigar mucho más fuerte y ver qué es lo que realmente está pasando. Además, que esto se da justo en el mismo día en el que los medios de comunicación estadounidenses revelaron que varias órdenes de investigación se habían abierto y fueron emitidas por los tribunales en Virginia para investigar a miembros, personas que estaban trabajando con Michael Flynn, el que fuera el consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump y quien al parecer había estado sirviendo como un agente externo de Rusia, así como de Turquía. Celia, y más allá de la decisión de despedir a Comey, estás al tanto de las reacciones por la manera en que se hizo. Medios internacionales informaron que el mismo Comey vio la noticia de su despido por televisión, es lo que nos estabas contando. Entonces, parece que como todo respecto al presidente Trump, no hay grises, todo es blanco o es negro. Lo que le sirve se queda, lo que no se va, ¿cuál podría ser el impacto político de esta manera de actuar? ¿Salir fortalecido con la imagen de un hombre de carácter o por el contrario como un líder caprichoso o visceral? Así es, y realmente lo que estamos viendo es un proceso interesante porque recordemos que el mismo fiscal es el que le recomienda al presidente que retire a este hombre y estamos hablando de un fiscal que está siendo investigado que por lo menos mintió durante su confirmación y como mencionabas, es claro que no existe la idea de qué pueda suceder ahora en este caso. James Comey estará afuera, está afuera desde ayer, no testificará mañana en el como estaba planeado en el Comité de Seguridad Nacional e Inteligencia del Senado y todo esto se da en medio de la visita del mismo canciller de Rusia, Sergey Lavrov, quien estuvo hoy hablando de Siria, de las relaciones con Ucrania, con el presidente en una reunión cerrada en la oficina Oval, que estuvo allí también este controversial embajador de Rusia en los Estados Unidos, Kislyak. Excelente, muchísimas gracias, Celia, te agradecemos mucho tus valiosos comentarios y la información que nos diste, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día. Ahora vamos a una pausa comercial y volvemos con más información internacional, no se vayan. Gracias.